¡Ay, qué se chilla! Quiero hacer una felicitación pública para la muchacha de horóscopos de Durango. La güera, la que canta, porque tiene un cuello bien fuerte. ¿Por qué? Yo escuché cuando dice, el día que me levanto, contigo en la cabeza, imagínate la puerta. ¿Estás bien, Ben? Yo no voy a chilleros. ¡Ay, no me diga! Como estaba Rubencito, estaba Regalito. 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 Entonces, de niño, él quería ser, él quería ser este bailarín, coreógrafo. Sí. Y le dijeron a sus papás, ¡no! Porque ese oficio es de Jotos. ¡Ay, güey! ¿Tú eres coreógrafo? Espérate, pues ahí voy. Entonces, de repente, crece y dice, bueno, quiero ser estilista. Y sus papás le dijeron, ¡no! Porque ese oficio es de Jotos. ¡Dijeron a eso! Y luego dijo, bueno, ¿qué? Ya más grandecito. Dijo, bueno, pues quiero ser diseñador. ¡Ah! Y sus papás le dijeron, ¡no! ¡No! Porque ese trabajo es de Jotos. Y al final de cuentas se volvió Jotos y no sabe hacer nada. ¡Ah! ¡Papá, no mando el pie! ¡Ay, Benavidito! Ahora nomás se pinta. ¡Ay, pocha! ¿Tú sabes qué le dijo el corazón al papel de baño? ¿Qué? No sabes. ¿No? ¿Qué le dijo el corazón al papel de baño? El corazón le dice, yo palpito. Y el papel de baño le dice, yo soy pal... No, ¿te gustó mi chiste? ¡No me gustó! ¿Cómo se dice en chino? Eh, pañuelo. ¡Sacamoquito! ¡No! ¡No digas nada de los chinos ahorita, por favor! ¡No digas chino, no japones! Vamos a dar un besito a todos los japoneses que están aquí en Monterrey. Dios me los bendiga en toda la comunidad japonesa. De verdad que estamos elevando oraciones por todo lo que está pasando. De verdad, de verdad que estamos totalmente consternados de todos esos desastres. Pero créame que una oración con todos nosotros, para todas las personas que tienen ahí en Japón y a todas las personas que están en Japón, que Dios me los bendiga y que me los protege y que me los cuide de todo esto que está pasando. ¿Y sabes que existe algo muy bonito y no nada más en Japón, sino en todo el mundo? La esperanza. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero les mando a mandar. Nosotros tratamos nada más de entretener y divertir y que se distraigan un poquititito, pero tal es desastre, nuestro señor siempre está con ustedes y créanme que estamos orando por todos ustedes y por todos nuestros hermanos japoneses. ¿Y tú sabes por qué el tsunami no llegó a México? ¿Por qué? Por tanta inseguridad, hijo de oro.